Queda inaugurado. Así de claro lo daba a conocer Luca, la decimosexta edición del Festival de Juegos quedaba inaugurada. Aunque hace unos días comenzaban en los barrios, las zonas de juego del centro de la capital Gasteistarra han quedado inauguradas oficialmente esta mañana. El acto ha sido presidido por Irene y Luca, que han estado respaldados por varios miembros de la corporación con la concejala de cultura Encina Serrano a la cabeza. Luca e Irene han leído un pequeño discurso y enseguida se han ido a jugar con sus juegos favoritos, ya que para ambos la zona de la Virgen Blanca es su preferida. Es el del laberinto este y aquel de los bolos que hay que darle con una pelota. El de meter aros, el de los bolos que se tira con una pelota. Y uno de unas fichas pequeñas que hay que tirarlas con una bola. Con Aita, con Ama y con mis hermanos. Falta la semana que viene, pero me he cogido fiesta esta semana porque me voy a ir de crucero la semana que viene. El festival de juegos de este año está compuesto por 17 zonas, más de 5.000 juguetes y alrededor de 40.000 metros cuadrados estarán disponibles para todos los públicos. En esta edición, además, el festival recupera el tradicional espacio de juegos deportivos de la Plaza de los Fueros. Y luego hay dos espacios novedosos que tenemos que tener muy en cuenta, que es para la gente que tiene una discapacidad. Entonces esto ya se anunciará exactamente en dónde está y queremos que los valores del juego de igualdad y que todos somos iguales, queremos con este rincón que se vaya también todos mentalizando de que el que tenga una discapacidad no cuenta para que no se pueda jugar y para que no tenga también que ser igual que otro. Y luego también tenemos en la Plaza del Machete, digamos, es un rincón de cooperación en el que hay un juego muy divertido sobre unas mazorcas y donde los niños van a poder ver con sus propios ojos la dificultad que hay en ciertos países del Tercer Mundo, llamados del Tercer Mundo, para acceder al agua. Durante los últimos cuatro días, las zonas de Goalde, El Campillo, la Plaza de la Constitución y la Plaza del Centro Cívico de Ibayondo han sido protagonistas ya que por primera vez han sido escenario del Festival de Juegos y han tenido una gran acogida por parte de los gastistarras.